No me quieren vivo, de nadie yo voy a dejarme Amedretarme, intentan casarme Oye aquí estoy y veo que no eres calle Tú no eres calle Papi, pónelejo, pendejo de cerca Papi, tú no eres calle Tú no eres calle Cuando te cancha el problemón El primero en salir corriendo Tú no eres calle Tú no eres calle Trang el blam, la pala, lo cual ya se van, van Tú no eres calle Tú no eres calle Se nacemos cría, corazón de hielo Y tú no estás pa' esto Que tú sabes esto, lo cantas pero no te la vives Hablas de efectivo, kilo y tiro Y los dos te deschistes Se meten de mi estilo, me dan su efectivo Los tiros se los damos y se guían de puerquitos Espero que te entiendan, este mundo ya no se respeta Tú que hablas de mierda, me tienes de frente ¿Qué pasó? ¿Por qué tus piernas tiemblan? De muy poco vocablo, yo no hablo Yo me bajo pa' tu establo No quedo caballo pa' hipódromo Cada vez que me asomo Como yo voy dejándoles caerle el peso a estos bobos Que son como otros del montón No soporto el bocón, el roncón Si vas a matarme, no lo haces entonces Cállate cabrón Que me perdone Dios y mi viejita Por salirme de la vía Yo contra tus fresitas, saquen el café y la tonita Que hoy llora tu familia y yo la vía Tú no eres calle, tú no eres calle Papito de lejos, pendejo de cerca Papi, tú no eres calle Tú no eres guest, man Cuando te quedan problemón, el primero en salir corriendo Tú no eres guest, man Ya en el blambla pa' los guayas se van, van Tú no eres calle Tú no eres guest, man Se nace con cría, corazón de hielo Y tú no estás pa' esto Que tú no sabes de esto No, no sabes lo que es tener pa' acá de peso Déjate de eso Abby, dile que no cargamos con miedo Que los cocodrilos están hambrientos Pa' estos polluelos Que dan sin plumas Le cortamos las alas No digas que eres calle pa' ganarte la pa' maquearla Larga sepan que es falsa tu drama Otorga el que calle Si abres el aro te van a quemar la malla Con la que hace chequillo sea La morena, la que cuando suena te pone a bailar La macarena, te saca la diarrea Arróncate pa' que vean y terminan en la iglesia Maldita sea como es que va a ser Dicen que tienen poder solo por cosas que ven Men, hoy te fuman como un Salem Tira tu última oración Que por último voy a darte tu amen Tú no eres calle Tú no eres calle Papito de lejos, pendejo de cerca Papi, tú no eres calle Tú no eres gangster, man Cuando es que el problemón El primero en salir corriendo Tú no eres gangster, man Ya en el blam, blam, pa' lo cual ya se van, van Tú no eres calle Tú no eres gangster, man Se nace con cría, corazón de hielo Y tú no estás pa' esto Tú no eres calle Tú no eres gangster, man 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 Ya en el blam, blam, pa' lo cual ya se van, van Tú no eres gangster, man Tú no eres gangster, man Se nace con cría, corazón de hielo Y tú no estás pa' esto No, 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 no